¿Qué es la audiencia realizada esta mañana? ¿Qué es la audiencia realizada esta mañana? Igualmente reafirma que esta no es una audiencia de fijación de responsabilidad, sino una audiencia de tramitación de la extradición. Se ha determinado finalmente, luego de haber dado a conocer estos elementos, el arresto preventivo como parte o primer elemento de la resolución, mismo que deberá ser cumplido en el Escuadrón Cobras de la Policía Nacional. Se ha fijado el día 22 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, como la fecha en la cual se va a realizar la audiencia de presentación y evacuación de pruebas por parte de las partes que están relacionadas en el mismo expediente. Y así mismo se girará, a partir de este momento, las comunicaciones necesarias de lo resuelto en la presente audiencia. Lo que incluye también la comunicación para que el gobierno de los Estados Unidos, en un plazo no mayor de dos meses, haga llegar al juez de extradición todos los elementos relacionados sobre la presunta responsabilidad del señor Peralta en el expediente, en lo que refiere a los cargos, a todos los elementos probatorios y a las penas que están contempladas en relación a su responsabilidad. ¿Esta resolución es apelable por parte del imputado? Igualmente, este elemento está consignado en la resolución, que esta decisión tomada por el juez de extradición en esta mañana es sujeta a que pueda ser apelada, en cuyo caso deberá ser conocido en una siguiente instancia por los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Este es el mismo caso del señor negro Arnoldo Lobo, ¿está en el mismo expediente? Bueno, es un expediente diferenciado, es otro expediente que ha sido enviado en el cual se solicita la extradición del señor Suazo Peralta. No obstante, se establecen en los cargos que han sido presentados situaciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y el transporte de las mismas a territorio norteamericano, que tienen que ver con acciones conjuntas y testimonios que establecen una relación con el señor Carlos Arnoldo Lobo. ¿A partir de hoy, cuánto tiempo tiene el juez o el juez de extradición para resolver sobre si se extradita o no el señor Suazo Peralta? En este primer momento se establece este plazo mayor de dos meses para que se resguarde en el arresto preventivo mientras se hacen llegar las demás situaciones establecidas en la resolución. Esto es, todos los elementos probatorios, tal como están contemplados en el tratado de extradición, que se deben hacer llegar todos los elementos de prueba debidamente traducidos al juez de extradición para conocer el tipo de responsabilidad que se está señalando. Abogado, queremos refrescar a nuestra audiencia de hoy mismo al día la resolución de la audiencia de declaración de imputado realizada esta mañana al director o exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya. ¿Cuál fue esa resolución? Bueno, en relación a la primera audiencia realizada esta mañana que involucra al doctor Mario Zelaya, se ha establecido la detención judicial del mismo una vez que fue realizada la audiencia de declaración de imputado en la cual él manifestó su abstención a rendir su declaración indagatoria. Seguidamente, pues establece lo que corresponde en relación a la detención y se ha fijado el 17 de septiembre próximo para la realización de la audiencia inicial. ¿Aquí mismo? Bien, esto es en resumen lo que ha sucedido este día aquí en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en relación a las dos audiencias realizadas, una contra el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, y la otra contra el extraditable Juvín Alexander Suazo Peralta que acaba de concluir y que ya hemos escuchado cuál ha sido la resolución de la juez que conoce la causa. Con este informe, Evangelina, regreso con usted al estudio.